¿Preparado? Si Venga va, tiempo Venga va, cañón Vamos eh, con ganas Sube las manos arriba, sube las manos Cuando pegues con una, cuando pegues con una La otra te cubre La otra te cubre cuando pegues con una Venga va, va, vamos Con ganas eh Venga va, uno, dos La manos arriba, ese es Vamos, con ganas Va, con ganas Con ganas, si te quieres Va, va, va Venga va, ahí te metes con ganas Con ganas Con ganas Con ganas niño Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Va eh, va, va Con ganas Con ganas Con ganas Con ganas Venga va Vamos, vamos Kevin, descansando Con ganas, vamos Con ganas, con ganas, con ganas Eso es Vamos, a dos A dos Bien, a tres, vamos 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 Cuando pegues con esa La otra te cubre Va Eso es Pega y mueve Pegar y mover, no caos en ningún sitio Entras, salir Mira, entras Tengo Mira, entro Salgo Entro, salgo Entiendo Entro, salgo Entro, salgo Entro, salgo Va Meto la serie y me voy Te van a pedir a que no estás Vamos, va, va Las manos arriba Las manos arriba Vamos Vamos, vamos, vamos Con ganas Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tiempo, tiempo